El jefe comunal de San Clemente, Coco Ledesma, nos recibe en este predio maravilloso. Coco, estamos encantados, la verdad, con San Clemente. Qué bonito lugar, así que felicitaciones por todo lo que se viene gestionando. Bueno, bienvenidos. Y sí, es una linda fiesta tradicional de todos los años. Y bueno, se ofrece destrezas gauchas. Tenemos gastronomía, muy buena gastronomía. Y bueno, es un lindo momento para pasar, un fin de semana. Y es donde la gente puede venir y disfrutar del paisaje. Así que muy lindo todo. Justo estaba pensando eso, es algo que se combina. Como dice Coco, acá tenemos paisaje, gastronomía, hay folclore, hay destrezas. ¿Cuántos habitantes hay en San Clemente, Coco? En San Clemente hay 270 habitantes empadronados. Pero hay mucha gente que tiene casas de fin de semana. Y por la ruta que cruza por la localidad, se incrementa, sobre todo en épocas de estivales, fin de semana. La gente viene mucho a este lugar. Y viene además a pasar mucho el día porque tienen un río espectacular, Coco. Sí, tenemos el río San José, el río San Pedro. Bueno, en la cercanía también el río La Suela. Está en la parte de Punilla, pero también está muy cerca de San Clemente. Lugares muy lindos y lindos para pasar unos días o pasar el día también. Y disfrutar en familia. La intención como jefe comunal es potenciar todo este lugar en cuanto a lo turístico y lo gastronómico también, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Hay en turismo, gastronomía y bueno, queremos que la gente venga y apreciar este lindo lugar y pasar un lindo momento en esta localidad. ¿A cuántos kilómetros estamos de Córdoba para que la gente se ubique y pueda venir a disfrutar de este lugar? Y aproximadamente de Córdoba, unos 80 kilómetros, pero las rutas y las vías de acceso han mejorado muchísimo y eso hace que el tiempo para llegar sea mucho menor por los nuevos caminos y las nuevas rutas que el gobierno ha venido desarrollando en los últimos tiempos. Sí, damos fe, la ruta está impecable, el adoquinado es impecable además. Y estamos cerquita de los Reartes también, ¿a cuánto? Y de los Reartes, unos 40 kilómetros, 50 kilómetros de Vía General Belgrano y localidades vecinas como Potrero Garay, Ciudad de América y el Lago Los Molinos, ¿no? También. O sea que lo más cerquita que tenemos es Potrero. Potrero Garay. ¿A cuánto estamos de Potrero? 20 kilómetros. Acá pegadito. Sí, muy cerca, pegadito a Potrero. Así que, bueno, son nuestros vecinos. Los vecinos, está bien, que se potencian además en toda la zona con este gran movimiento turístico. Todo lo mejor, Coco, en esta gestión. Bueno, agradecidos a ustedes por recibirnos y, bueno, esperemos que disfrutemos. Y, bueno, mañana es la última jornada. Todo se está desarrollando con tranquilidad. Y, bueno, ya se va a terminar. Y, bueno, en el futuro haremos estas actividades de nuevo. Y así mejor también, ¿no? Seguro. Y además un festival que tiene 38 años de vida y que va creciendo año a año, el Festival de Fortín Gaucho aquí en San Clemente. Bueno, por muchos festivales más, Coco. Bueno, muchísimas gracias y agradecido. Muchas gracias.